El arcoíris sobre el pantano es un homenaje al educador, a la maestra sombra, al maestro sombra, que es capaz de construir un puente de amor para incluir a un niño con una condición de leve autismo, síndrome de Asperger. El otro tema es el acoso laboral, la recreación del infierno que tienen que vivir muchos empleados con los cambios políticos.